Avanzando en nuestro estudio, vamos a referirnos en esta quinta lección sobre la doble discriminación que se produce al enlazar mujer y discapacidad. Desde un punto de vista jurídico, los términos género y discapacidad, al igual que muchos otros colectivos históricamente discriminados, han compartido una evolución normativa muy similar, basada en dos premisas fundamentales. Por un lado, la situación de discriminación que han sufrido por la existencia de una determinada concepción arraigada en nuestra sociedad en relación a ambos colectivos, cada uno en su ámbito correspondiente, y en segundo término, el decidido desarrollo normativo a nivel internacional que ha tenido el principio de igualdad, tal y como hemos tenido ocasión de analizar anteriormente. En ambas situaciones, existen factores sociales y estructurales que necesariamente deben cambiar para avanzar en el principio de igualdad, tales como en el ámbito educativo, informativo y en roles sociales. La pérdida de la identidad de la mujer, y en su caso de las personas con discapacidad, deriva de una discriminación estructural asentada en nuestra sociedad. Se destacan las características propias de estas personas como símbolo de la inutilidad, de la debilidad y de la necesidad, existen siempre quienes desde una posición de poder deciden sobre ellas y ellos, no dejando margen para que surja su identidad particular, y se les transmite una educación y un trato que las anula. A partir de esa realidad estructural de la sociedad, se afirma que las políticas activas para fortalecer la imagen de los grupos menos favorecidos, ha hecho transformar las características personales inicialmente devaluadas a una fuente de identidad positiva. Es decir, se cambia de lo social al individuo, mejorando la imagen colectiva y con ello dotando de mayor confianza al individuo. Teniendo presente que tanto las mujeres como las personas con discapacidad y otros colectivos sociales discriminados han sufrido una discriminación histórica, viéndose relegados a un segundo plano como ciudadanos y que incluso en la actualidad sigue arrastrando, el problema se incrementa cuando juntamos ambas cuestiones. Es decir, cuando hablamos de género y discapacidad, nos encontramos ante una situación de doble discriminación que viven las mujeres con diversidad funcional, la cual resultaría mucho más compleja de abordar. Si a ello le unimos la posibilidad de que estemos hablando de una grave discapacidad física, de más del 65%, de una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, es decir, aquellas que hemos calificado como de especial vulnerabilidad, nos encontraríamos ante personas, ante mujeres que sufren una discriminación múltiple. Esta cuestión no está ni tan siquiera en la agenda de las políticas legislativas de igualdad, hallándonos con un grupo de personas a las que casi se les niega su propia condición de mujer y a partir de ahí se les discrimina en todos los estadios de su vida. En este sentido, cabe citar, por ejemplo, al teórico británico Lane Barton, que señalaba que el grado de marginación se aguriza en las mujeres con discapacidad, habiéndose dado durante años una doble negligencia, porque ni los movimientos que abogan por los derechos de las personas con discapacidad ni el movimiento feminista había considerado la singularidad de las mujeres con discapacidad. Para este autor, la mujer discapacitada está marginada perennemente, tratándose de un tema no abordado donde se ha dado una negligencia simultánea de ambos colectivos, tanto del colectivo de personas con discapacidad como el del colectivo feminista. En estos casos de mujer con discapacidad, más aún cuando se puede producir algún episodio de violencia donde nos situaríamos ante una discriminación múltiple o interseccionalidad múltiple. Más recientemente, y para referirse a este tipo de discriminaciones múltiples, algunos autores han desarrollado el término de discriminación cronificada, un concepto más acorde con la realidad que viven esas mujeres con discapacidad, posibles víctimas de violencia de género. Así las cosas, y según la Organización Mundial de la Salud, lo crónico hace referencia a situaciones de larga duración y que no es curable, salvo borrar las excepciones. Por todo ello, introducir ahora el concepto de crónico en nuestro estudio tiene todo su sentido, ya que responde a la necesidad de alertar sobre una nueva situación donde la mujer se ve afectada por múltiples posibles discriminaciones, ya sean estructurales o sociales, que además tienen difícil solución y donde sólo una actuación decidida y coordinada del Estado puede evitarlo, como tendremos ocasión de analizar en el segundo módulo de esta sesión. Muchas gracias.